Vídeo número 5 dedicado a conocer las partes del horno a microondas y sus problemas. Este vídeo cronológicamente tenía que haber sido el vídeo número 1, pero por un tema técnico pues se borró y pasa a ser el vídeo número 5. La parte del conector de alimentación y el cable de alimentación del horno a microondas generalmente es una parte que no suele dar problemas. Los únicos problemas que os vais a encontrar con esta parte de cableado o este elemento en el horno pueden ser que el cable se llegue a romper a base de torsiones o dobleces. Es una cosa que no es habitual, será más habitual en otras máquinas o aparatos que se muevan mucho. El horno es una máquina que una vez que la tenemos colocada no la andamos trasladando de un lado para otro. Pero bueno, tened en cuenta que donde el cable sufre torsiones es posible que se nos pueda producir algún tipo de problema. El otro problema que puede tener el cable es que las clavijas del conector chuco se llegan a ensuciar, se llegan a envejecer, si las mismas están muy sucias o envejecidas, están rugosas, las vemos oscuras, no como estas que están prácticamente brillantes. Lo dicho, si las mismas están oscurecidas rugosas, el problema que tienen es que presentan resistencia. No hacen un buen contacto en la toma de enchufe y por lo tanto se pueden recalentar. Se pueden calentar. El problema que presentarían es que en la base de la clavija veríamos la misma ennegrecida, retostada, abultada, como que se está recalentando internamente e incluso la clavija podría moverse. Ya digo, si vemos que el enchufe presenta estos abultamientos, este envejecimiento, es por un problema en la clavija, que está desgastada y no tiene otra solución que cortar el cable, eliminar la parte del enchufe, eliminaríamos todo esto y colocaríamos una clavija de repuesto nueva. A la hora de colocar la clavija de repuesto nueva, si fuera el caso, tenemos tres cables, tres colores en el interior del cable. Tenemos el marrón, el azul y el amarillo verde. Marrón y azul los conectaríamos a los dos pines de alimentación y el amarillo verde lo conectaríamos al pin, al lateral de toma de tierra, a la masa metálica que tenemos en el lado del conector. Dependiendo de los países puede cambiar el tipo de chuco o el tipo de conector de alimentación de un tipo a otro. Si tenemos las clavijas oscurecidas, ¿qué solución podemos adoptar? Sería la solución la de limpiar las mismas con alcohol, alcohol de limpieza o alcohol de farmacia nos puede servir. Le daríamos una pasada a las mismas a fin de eliminarles la grasa que puedan tener acumulada, la portería e intentar dejarlas lo más brillantes y con el mejor contacto posible. Si no fuera posible, con el alcohol no lo hemos solucionado, tendríamos que utilizar papel de lija, papel esmeril, para darles una pasada a las clavijas y limpiar las mismas. Retiraríamos toda la parte oscurecida, todo lo que no realizase buen contacto, que presentase resistencia, y la clavija nos quedaría a punto para poderla conectar al enchufe. De esa manera, no se recalentará la clavija en el enchufe y la conexión eléctrica será perfecta. Aparte de esto, el tema de la clavija y las dobleces del cable, el cable de la entrada de la alimentación no tiene ningún otro problema. Pues nada, siguiente vídeo, un saludo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!